Sábado 26, el espectáculo más esperado. Galán del Año 2003. Galán del Año 2003. 25 jóvenes en escena compitiendo por el título. Modelo Revelación, Mr. Bonao y Galán del Año. Una noche histórica, llena de luces, colores y sonido. Galán del Año 2003. Sólido, impresionante. Sábado 26, Sala de Espectáculo Ley Azul. Galán del Año 2003.